Hola chicos, un buen día para ustedes. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestras clases. Espero que se encuentren bien en casita y vamos a seguir con los números. En esta mañana vamos a repasar un poquito más acerca de los números. Vamos a iniciar con un repaso, en el cual les voy a indicar el número que miramos acá, que es el 1, el número 2, 3, vamos con el otro, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y llegamos a conocer el 0. Estos son los números que ya hemos visto. Ahora bien, vamos a hacer un recordatorio, en el cual vamos a conocer un poquito las diferencias que podamos encontrar en cuanto a los números. Cuando nosotros utilizamos los números en la computadora o buscamos números, muchas veces nos aparecen de diferentes formas. Es por ello que en esta oportunidad les voy a indicar algunas de ellas, que es por ejemplo el 1, muchas veces lo encontramos como un palito, pero en realidad cuando nos referimos a los números aparece de esta forma. Pero el común que nosotros hemos visto es esta, que es el número 1. También vemos este 4. Cuando nosotros entramos a ver en una computadora o un video, aparece este número. Entonces este es el número 4. Pero el que nosotros conocemos es de esta manera, el que está de color azul. Otro número que miramos diferente es este 7. Este es un número llamado 7. Pero también lo podemos encontrar, ya sea en revistas, en prensas, y encontramos el numeral 7 de esta manera. Y el que nosotros conocemos es esta de color azul. Entonces estas son algunas diferencias que podemos ver en cuanto al conocimiento al conocimiento de los números. ¡Sí! 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 ¡Escribe los números! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! ¡Wow! ¡Mira es tu números! Una línea y ya está. Una línea y ya esta. Una línea y ya está. Una línea y ya está. Soy número 1 ¡Uno! Una curva y a la derecha, una curva y a la derecha, una curva y a la derecha, una curva y a la derecha. Soy número 2 ¡2! Una curva y otra más, una curva y otra más, una curva y otra más, soy número tres Baja, dobla y una línea, baja, dobla y una línea, baja, dobla y una línea, soy número cuatro Cuello y panza con sombrero, cuello y panza con sombrero, cuello y panza con sombrero Soy número cinco Cinco Sí, sí, ¡escribe los números! Sí, sí, ¡escribe los números! Abajo curva y redondea, abajo curva y redondea, abajo curva y redondea, soy número seis A la derecha y hacia abajo, a la derecha y hacia abajo, a la derecha y hacia abajo, soy número siete Una S y al revés, una S y al revés, una S y al revés, soy número ocho Una pelota y hacia abajo, una pelota y hacia abajo, una pelota y hacia abajo, soy número nueve Una línea y la pelota, una línea y la pelota, una línea y la pelota, soy número diez Después de estas diferencias, vamos a seguir con el repaso, ya vimos este número, cuando nosotros tenemos el uno y el cero juntos, le llamamos diez, tenemos once, doce, trece, catorce y quince Estos son los números que ya hemos visto y que ustedes ya lo han realizado en sus guías de trabajo Ahora bien, vamos a conocer un nuevo número y este número se llama dieciséis Y es este, el uno con el seis Y es así como nosotros podemos conocer este número juntos, el uno y el seis y el nombre es dieciséis Vamos a ver acá, vamos a contar y vamos a utilizar en esta oportunidad unos triángulos Se acuerdan de la figura geométrica llamada triángulo Entonces lo vamos a usar Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince Y llegamos al dieciséis Y este es nuestro número dieciséis Ahora veremos el diecisiete Y es el uno con el siete Al unirlos su nombre es diecisiete Ahora utilizaremos unas figuras que es el cuadrado Entonces vemos el cuadrado, el primer cuadrado y es el uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete Y aparece nuestro numeral diecisiete El uno con el siete juntos es diecisiete Vemos el otro número que es el dieciocho El uno con el ocho Y juntos le podemos llamar o su nombre es dieciocho Entonces Iniciamos con el conteo Y esta oportunidad tenemos al círculo Uno Dos Tres Pueden seguir conmigo con el conteo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Tenemos dieciocho círculos Y este es nuestro numeral dieciocho Vamos con el diecinueve Que es el uno con el nueve Y juntos Como su nombre lo dice Diecinueve Ahora tenemos unos rectángulos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Y diecinueve Y nuestro numeral diecinueve Y por último Vamos a ver Un nuevo número Que en el cual Inicia con el dos Y luego sigue el cero A ver ¿Cómo se llamará este número? Veinte Su nombre es veinte Cuando nosotros tenemos El dos Con el cero Juntos Le llamamos Veinte Ahora Tenemos unos rombos Este es Otra figura geométrica Llamada Rombo O diamante Tenemos uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si vemos aquí Tenemos Tanto la figura Como los números Ahora vamos con Ocho Nueve Nueve Diez Seguimos Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y llegamos al número Veinte Si vemos ahí Tenemos Veinte rombos Y El numeral Veinte Ahora Vamos a ver Un poquito Los trazos Este numeral ¿Cómo se llama? Se llama Dieciséis Entonces En este momento Vamos a ver Nuestro trazo Vamos a utilizar El número Uno Como siempre Lo hemos visto Trazando Hasta llegar A la fecha Luego Vamos con El seis Del dieciséis Iniciando En el punto Luego Venimos con El trazo Dando como Un giro Y llegamos A la última Flecha Que nos indica Nuestro video Vamos llegando A la flecha Y Ese es Nuestro Numeral Dieciséis El trazo Del dieciséis Vamos Con el Trazo Del ¿Cómo se llama? Este número Diecisiete Vemos Nuestro trazo Iniciamos Con el Número Al uno Llegamos Ahí Donde nos Indica La flecha Y Bajamos Realizando Una línea Vertical Recordando Siempre Que nuestros Números Tienen que ser Del mismo Tamano Ahora Vamos Vamos con el siete Línea Horizontal Una línea Inclinada Luego Llegamos Al numeral Dos Que nos indica Ahí Nuestro Númeral Y Damos Una línea Horizontal En medio Y es así Como Realizamos Nuestro Númeral Diecisiete Vamos Con este Número ¿Cómo se llama Este número? A ver Todos Se llama Dieciocho Vemos El video De cómo Realizarlo Siempre Recordando Nuestra flecha Número Uno Y luego Venimos acá Con la flecha Número Dos Que es En la línea Vertical Ahora El ocho Vemos acá Iniciamos Con el punto Una vuelta Seguimos Las flechas Que nos indica Ahí Número Número El ocho Y Vamos Ya estamos Acá En medio Para llegar Al punto Y estamos Ahí Realizando Nuestro Númeral Dieciocho Tenemos Nuestro Númeral Diecinueve Realizando El uno Con nuestra Fecha Luego Venimos Acá En el punto Para realizar Nuestro Númeral Nueve Sigamos Siempre Con los Trazos Ya que A través De esto Vamos a Aprender A escribir Nuestros Números Y Venimos Con la Línea Vertical Este Es Númeral Diecinueve Y Por último Vamos a Ver El Trazo Del Número Veinte Vamos A ver Acá Iniciamos Con el Dos Realizando Este Trazo El Númeral Dos Seguimos Con la Flecha Luego Llegamos A realizar Nuestra Línea Horizontal Siguiendo El tamaño Que Corresponde A nuestro Númeral Luego Venimos Con el Cero Nuestro Númeral Cero Que Es Como Un Huevo Si Se Dan Cuenta En Nuestra Figurita Parece Un Huevo Y Llegamos Al Punto Es Así Como Culminamos Nuestros Trazos Espero Que Esto Sea De Utilidad Para Ustedes Para Que Podamos Practicar En Casa Ha 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 Ha